Gracias a nuestra reforma en el Código Civil, la infidelidad ya no se indica como causal de divorcio. Basta con que una de las dos partes decidan la separación del vínculo matrimonial para que este acto sea ejecutado ante el Registro Civil. Ok, familia, estamos de vuelta con este caso. Y como aquí hay que ser objetivos y justos, pues hay que cederle la palabra a Diego. Solo te pido, Diego, que hables con respeto. No quiero adjetivos calificativos, ¿ok? Quiero respeto. Y les pido a ustedes, niñas, que lo dejen hablar, porque si no, no nos vamos a entender. ¿Ok? Ahora sí, Diego. Bueno, primero que nada, la historia comienza así, ¿no? Nos conocimos hace cuatro años. La verdad, todo al principio era muy lindo, yo no tengo nada en contra de ella. La verdad, todo me parecía muy bonito, yo estaba muy enamorado. Decidí casarme con ella por todo lo bonito que yo veía, nos llevábamos de lujo, todo muy padre. Cuando empezamos con los preparativos de la boda, fue cuando empezó el verdadero horror. Ella estaba totalmente concentrada día y noche, todos los días, en que tuviera la boda perfecta, en que esto, en que aquello, en que el otro. Digo, claro, es... Bueno, digo, yo creo que cualquier mujer... Es el sueño de todas las personas. Porque es el sueño, porque es el sueño, porque es el sueño. Bueno, de muchas veces. Te entiendo, pero a lo que voy es, ella era muy insistente y peleábamos mucho, porque si no salían las cosas como ella quería, entonces había el roce, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía, quiero a lo mejor una banda de rock en la boda. No, que cómo crees, que cómo banda, que van a estar mis papás, que no sé qué. Entonces, por todo era pelear, 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 pelear. Obviamente, imagínate, se supone que te vas a casar, ¿no? Que debes de estar emocionado, que debes de estar súper feliz. Y era todo lo contrario, era el verdadero infierno, porque todo el tiempo me estaba diciendo que esto, que aquello... Ok, Diego, yo puedo entender que... Te fastidia que de repente tú digas, oye, es mi boda también, yo también tengo derecho a escoger ciertas cosas, tenemos que llegar a un acuerdo, pero ¿cómo brincas de ahí? Camila, no te voy a escuchar a ti, estoy hablando contigo. ¿Cómo brincas de eso, a meterte con la mejor amiga de tu prometida? Ok, mira, te comento lo siguiente. Eso se dio porque ella un día me buscó, porque me dijo que quería... Ay, no te busqué, yo no te busqué. No te hagas, no te hagas, por favor. Bueno, tú me buscaste para hablar lo de... Es una doble cara, es una mujer, es una prostita. Mira, por favor, lo podemos dejar hablar. Contrólalas, por favor. Yo no puedo. Pero, mira, te comento. El problema no fue tanto salir con ella, porque al final eso no es mi problema, porque yo ya no andaba con ella. No, señor. Aquí el problema es entre ellas. Una, porque a ella le deben dinero, a ella si no le quieren pagar. Digo, aquí yo no tengo nada que ver, porque al final yo ya no me voy a casar ni con ella. Ella tampoco quiere estar conmigo, ni tampoco vamos a estar juntos. Nadie se va a casar contigo. Pasajero. Y ella me lo dejó súper claro desde un principio. Y otra, ella cuando me buscó, me dijo... Yo no te busqué. Quiero que mi amiga regrese contigo, porque la veo muy triste, X o Y, X... Y luego empezó... Yo no tengo ningún problema, porque al final yo no pierdo nada, ¿no? A mí me da lo mismo. A ver, ¿cómo que tú no tienes ningún problema? Para nada, ¿por qué? Porque al final yo nunca jugué ni con los sentimientos de ella ni con los de ella. Te voy a decir por qué. Ok, ok, te la voy a voltear. Una, sencillo, yo ya no andaba con ella. Punto uno. Yo ya no andaba con ella. Y por no andar con ella, yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi vida y con quien yo quiera. Si ella me dio entrada, es problema de ella y entre ellas. Porque ellas son amigas. A mí la verdad no me interesa si son amigas o no. Yo no te di ninguna entrada. ¿Tú quisiste que yo fuera a verte a tu casa? Permíteme, permíteme. O sea, entonces, ¿por qué te escondiste de la cámara? Digo, yo no tengo nada que ocultar. Yo te dije métete. Yo te dije métete porque... Yo te dije métete porque... Obvio no, pero pues a mí, digo, realmente... Me da lo mismo, me da lo mismo si ellas ahorita se están peleando. ¿Por qué? Porque al final ni siquiera es mi bronca. Ella empezó a hacer sus cosas, ¿no? Me empezó a decir, me empezó a meter ideas. Ella, al fin y al cabo, nos terminamos chocando tanto que terminamos diciendo, ¿sabes qué? Tú y yo decidimos ya no estar juntos. ¿Qué nivel? Y en ese momento que decidimos ya no estar juntos. A ver, Diego, permíteme. Cállate tantito. ¿Qué nivel de cinismo el tuyo? Mariela, entiendo lo mal que lo estás pasando. Podemos trabajar con Mariela en el backstage. Ella no tiene que estar aquí escuchando las barbaridades que está diciendo este niño. Sí, yo creo que es lo mejor. Sí, llévatelo. Mariela, vete con ellas. Y tranquilízate. Adiós. ¿Por qué no? Cállate la boca. Cínico. Adiós. Cállate. No le hagas caso. Ok, Camila, ya escuchaste la versión de Diego. Ahora vamos a escuchar tu versión, Camila. Yo lo único... Él me dijo, ven a mi casa, quiero hablar de un tema contigo. Se trata de Mariela. Le dije, sí, bueno, voy. Y hablando, él me dijo, bueno, ¿quieres una copita? Le dije, bueno, sí, una copita te la acepto. Empezamos a hablar y todo. Él fue el que se me insinuó a mí. Yo nunca me la insinuó a él. Yo le dije, oye, tú me íbamos a hablar de Mariela para que arreglaran las cosas. Ahora resulta que no se me insinuó. Cuando yo le dije, a ver, si es tu mejor amiga, ¿te vale? No, que sí me vale. Que no, yo no se dije nunca. Bueno, con ella a mí me vale súper más. Digo, al fin y al cabo es tu mejor amiga. A mí, como sea, yo ya terminé con ella. Quedamos en muy malos términos. Está claro que no nos vamos a casar. Aparte, digo, tenemos toda una vida por delante. Yo tengo 25 años. Y honestamente, la idea de todo esto de casarme me parecía muy bonito al principio. Pero con todo lo que pasó, honestamente, yo perdí toda la ilusión. Bueno, Diego, yo te voy a decir una cosa. Yo te quiero agradecer. De corazón, de verdad, yo te quiero agradecer a ti, Diego. Te quiero agradecer que le hayas hecho un favor a Mariela. De muy mala manera, eso sí. Pero finalmente un favor. Porque el tiempo le va a demostrar a Mariela que un tipo como tú no vale la pena y que ella no merece un tipo como tú. Entonces, lo mejor que le pudo haber pasado a Mariela es no casarse contigo. ¿Ok? ¿Y a mí? Y yo siempre se lo dije. Y que esa niña con la que compartió juegos toda su vida, esa hermana, esa mejor amiga, no existe. Claro que sí. No existe. No existe. Claro que no existe. Porque te voy a decir una cosa, Camila. Insistes en que Diego se te insinuó, aunque hubiese sido así, aunque hubiese sido él. Está, cállate, Diego. Estamos hablando de tu mejor amiga, de tu hermana. Y tú la traicionaste. Yo creo que has debido ser honesta en honor a esa amistad y a ese cariño que según le tienes a tu mejor amiga. Y yo sí la quiero muchísimo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Aparte de dañarla a ella, dañar a Lorenza, ¿por qué? Pues porque me tiene envidia. Porque yo se me dio a la casa. A mí nunca me cayó bien. A mí nunca me cayó bien. Pues sí, a lo mejor. A mí nunca me cayó bien. Tú que te habías metido a la casa con nosotros es otra cosa. ¿Por qué te inventaste mentiras con ella cuando ella ni tenía nada que ver? Perdón, Camila, pero si tienes una casa, es gracias a Lorenza. Y que ahora no me la quieras pagar. Pero solamente porque ella... Y que no me la quieras pagar. Y todavía me sacas de mi propia casa. Yo la pagué, yo la pagué. Y todavía me sacas, me avientas. Yo, yo, si no hubiera sido por mí que yo intervení, quién sabe cómo le hubiera ido. Claro que no, tú fuiste la que le metió todas las ideas en la cabeza a Mariela. Tú le metiste las ideas en la cabeza. Perdón, pero tu intervención solo fue para dañar a Lorenza. Lorenza, tú decías al principio del programa que veías cómo Camila de alguna manera le echaba ojitos a Diego, tú que echabas unas miraditas, tú veías que Camila quería atrapar la atención de Diego. Teníamos más tiempo de conocerlos. Y no fue ahorita, ahorita porque nos distanciamos. Pero desde mucho antes ya me tiraba la onda. Digo, que no lo niegues. ¿Te tiraba la onda, Diego? Sí, desde que andaba con ella. Y yo le dije, yo ando con tu amiga, yo no quiero nada. Y hasta que me separé. Tú sabes que eso no es cierto. Tú siempre me dijiste, ay, ven, te vamos acá a mi departamento. Y yo nunca quise ir. Yo digo, hasta ese día te quisiste poner... Sí, hasta te me fuiste a parar allá afuera para que te... Ay, claro que no. Tú fuiste el que me invitaste. Ay, mira, sí, sí, sí. Arregla tus asuntos con tu amiga y luego me vienes a buscarla. Tú pusiste una excusa nada más para que yo fuera. ¿Terminaste? Gaby, por favor. Bueno, ya que me van a decir gracias, Diego, gracias. Te agradezco muchísimo que me des la palabra. Entonces, para concluir con ustedes dos, no, pues son tal para cual. Qué bueno que se encontraron. Nada más fue un dicho. No, qué bueno que se encontraron, son tal para cual. Pues sigan ustedes juntos con su vida, pero alejados de esto. Florencia, tú querías hablar, tú querías decir algo. Sí, que yo muchas veces lo noté que a ella, pues, le gustaba a Diego. Claro que sí, no miento. Y se lo llegué a decir a Mariela, pero Mariela siempre fue muy necia. Como te encanta el papel. Y yo a pesar de que le decía, ella siempre creía ciegamente en todo lo que Camila le decía y creía que yo solamente, pues, le decía las cosas como para molestarla o porque a lo mejor Camila me llevaba... No, claro que no, porque no me llevaba bien con Camila. Y a pesar de que yo intenté, pues, estar bien en esa amistad, pues, de nosotras tres, nunca logré encajar en esa amistad porque Camila siempre se encargaba de meter cizaña entre nosotras y que Mariela pensara todo el tiempo mal de mí. Cuando yo lo único que quería era que Mariela abriera los ojos. Y aunque yo le decía las cosas, pues, simplemente decía que yo estaba loca. Pues, mira, chismes no le estaba diciendo. Chismes no estaba inventando. Le estaba diciendo la verdad. La chismosa es ella. Ella sí estaba siendo una buena amiga. Y la chismosa es ella. Yo no le voy a pagar nada. Claro que me vas a pagar, no, porque yo me voy a ir. ¿Cómo se les dice entonces? No, Diego, pero es que, a ver, niño, por tu bien. Por tu bien. Pues, yo estoy bien a gusto. De verdad. Aprende a dirigirte a las demás personas. Y te voy a decir una cosa. Si tú sabes que ella es una chismosa, pues, ¿para qué te metes con una chismosa? Pues, eh, uno más. Ay, no, me da. Dios de mi vida, no permitas jamás que uno de mis hijos sea así. Mira, cállate, cállate. Que aquí la chismosa es ella. Ve todo el argón de que armaste. No quieres que lo pongamos en un periódico o en dónde. A ver, tú dime dónde la... Tú fuiste el que cayó a Mariela. Sí, sí, sí. Ya estamos grandes, señorita, por favor. Ay, 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 pues, tan grandes. Ya somos adultos. Entonces, precisamente porque están grandes, con mayor razón. Diego, escúchame. Con mayor razón. Como ya eres grande. ¿Alguna vez pensaste que tú... Podía terminar en un embarazo? No, porque siempre me cuidé. Tampoco estoy tonto. Me disculpan, pero... Hasta en los perros hay razas, si bien lo dicen. Y esta porque ya ladra. A mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo. De verdad, a mí me va a dar algo. No, pobre de tu madre. Espero que no esté viendo esto. Espero que no lo vea porque qué pena, qué oso. Y luego con ella y con ella. Guácala. Guácala, si tú te metiste con ella. Yo no me metí con nadie. Yo nada más me dejé llevar. Uno es hombre, uno se... Se da el lujo. ¿Qué crees? Guácala. Pues ya ahorita sí, porque digo... Ay, no, 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 no. ¿Qué necesidad tenía de esto? No, 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 no. Que lo pongo en un periódico, lo publico, se lo pongo a la prensa. ¿A quién le digo? Ay, es que me atasqué. ¿A quién? Tú dime por qué. Y se los digo, porque yo en ningún momento fui ni deshonesto con ella, ni deshonesto con ella. Yo le dije, esto, amiga, ¿estás segura? A mí ya, yo ya no ando con ella. A mí ya no me interesa. Digo, sinceramente, yo no hay falla. Me acabo de topar con el escuincle más irrespetuoso del mundo. ¿Irespetuoso por qué? Si ella fue la que traicionó. Niña, de verdad, de verdad. ¡Cállate! Yo no andaba con ella. ¡Ay! Voy a aplicar la chancla y no traigo chancla. Traigo tacón. A ver, niñas en casa, por el amor de Dios, cuídense. De este tipo, de galanes de barrio. Porque es lo que eres, galán de barrio. A mí esto me está poniendo muy mal. A mí me va a dar algo. ¿Y galán de balneario? A mí me va a dar algo. A ver, galán de balneario. ¿Todo te da la sensación? Pues sí, obvio. Ella tiene gracia, tú no. Le voy a dar. Es que no puedo. Es que yo como madre, es que yo tengo dos hijos y a mí me están dando ganas. De verdad. No, mírame, Carmen. Pégale, pégale. No, 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 no. Yo no soy como tú. Pégale que me excito. Sáquenlo de aquí, por favor, pero ahorita. Por falta de respeto. Se lo llevan. ¿Quién me va a cargar? Se lo llevan. Se lo llevan. Se lo llevan. ¿Para acá? ¿Para acá? Llévenselo. Lárgate. ¿Por acá? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡De verdad! ¡De verdad! Mamás en casa. ¿Qué carajo estamos haciendo? ¿Qué tipo de hombres estamos educando? ¿Qué valores le estamos dando? Yo tengo en backstage a una niña que entró en crisis por un patán de estos. ¿Ok? No es posible que este niño con esa desfachatez venga aquí a hablar de esa manera. Que no tenga absolutamente ningún tipo de respeto para nadie. Lo que más me preocupa a mí es que esto es producto, evidentemente, de una muy mala educación. Muy mala educación. Nosotros, como madres, como padres, tenemos la responsabilidad de educar a seres humanos, para no decir, enfocarme nada más en los hombres, de bien. Seres humanos respetuosos, empáticos, no estos gañanes. Por favor, aguas en casa. Agua. Si ustedes ven una actitud como esta en sus hijos, no se hagan los ciegos, no se tapen los ojos y reaccionen. No celebremos este tipo de actitudes, no las normalicemos, porque lamentablemente vivimos en un país con la mayor tasa de feminicidios. Y ustedes me dirán exagerada, pero perdón. Con estas actitudes empieza. Qué miedo. Yo me voy a ir a backstage y espero que ustedes dos hayan escuchado absolutamente todo lo que yo acabo de decir. Sobre todo tú, Camila. Tienes muchísimo que aprender. Porque personas como Diego y como tú, lamentablemente la vida misma se encarga de enseñarles. Y no de la mejor manera. Porque en esta vida, mi reina, todo se regresa. ¿Ok? Yo me voy a ir a backstage, porque yo quiero saber qué es lo que está pasando con Mariela. A ver. No es que yo no lo puedo creer, es que a mí me va a dar algo. Mira, Clau, es que la que necesita terapia soy yo. Yo te voy a decir una cosa, en buena onda. Mi reina. De lo que te salvaste. De lo que te salvaste, mi reina. Tú no te mereces ese tipo de patán en tu vida. Llora, llora todo lo que puedes, pero para sacar el enojo. Porque entiendo lo terrible que se debe sentir, no solamente la traición de tu pareja. De mi mejor amiga. De tu mejor amiga. Pero créeme, créeme, yo sé que ahorita es muy difícil y te sientes horrible ahorita, pero créeme, créeme que pasado el tiempo te vas a dar cuenta que Dios te quiere mucho, que te alejó a esa gente. No necesitas a esa gente contigo. Es correcto y es lo que me decía, Clau, que lo importante pues soy yo, primero yo y después yo. Y siempre, sin dañar a los demás, ¿ok? Sin dañar a los demás. ¿Creen que ya nos podemos ir? El intento de hombre ya no está, porque es un patán irrespetuoso. Y ya lo mandas acá. Gracias. ¿Ok? Entonces. Sí, esta intervención en crisis sirvió, pero la voy a seguir viendo en consulta externa. Pero podemos irnos de nuevo. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Sí. Ok, adelante. Vamos. Mariela, esta historia no ha terminado, ¿ok? Sí. Esta historia no ha terminado. Pero yo me quiero encargar de que esto tenga un final que no sea... ¡Ya cállense, niñas! Ahora, amigas, que no sea doloroso, ¿ok? Entonces, que al contrario tú veas una luz en todo este camino. Que reconozcas, que te des cuenta cuando tienes frente a ti a una persona que realmente vale la pena y que realmente te quiere. Aquí está Lorenza. Lorenza, contraria a lo que te hicieron pensar. Lorenza, sí es tu amiga. Yo sé, le quiero pedir perdón. Lorenza, sí es tu amiga. Perdón por no hacerte caso. Perdón por no hacerte caso y cerrarme a lo que me dijiste. Pues, obviamente, ella es tu amiga desde hace mucho tiempo. Y yo, pues, tenía dos años de conocerme y obviamente que no ibas a confiar en mí y sé que le ibas a creer a ella, pero, pues, sí me molestó mucho que se pusieran en ese plan y me sacaran del departamento a golpes, jalándome del cabello como si no pudiéramos hablar como personas decentes. Pero, bueno, y aquí me doy cuenta que el tiempo no dice si una persona es real o no. Ok. Yo también quiero decirle. Pero, no, 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 tú te callas. Yo también quiero decirle. Tú te callas, Camila, por favor. Quiero pedirle perdón también. Camila, espérame. También hay otra persona. Que te quiera mucho. ¿Ok? Y yo quiero en ese momento pedirle a Pablo que venga para acá. ¡Pablo! Siempre le pedía a Diego que hablara con la verdad y le dijera todo a Mariela. Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Ya, mi, buenas tardes. Qué gusto, por favor. Gracias, igualmente. Ok. Ahí dijiste que siempre le pediste a Diego que hablara con la verdad y que le dijera todo a Mariela. Sí. ¿Qué sabías tú, Pablo? Yo desde un principio, hace... Bueno, me voy a retomar desde el principio. Hace cuatro años yo había presentado a... Pues ya no sé si llamarlo amigo a esa clase de personas. Pero yo los presenté a Mariela y a Diego hace cuatro años. Diego supo perfectamente que me gustaba mucho Mario desde un principio. Y yo... O sea, tú no los presentaste pues como amigos, no es que no los presentaste para que andaran. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera vale la pena seguir hablando de esa persona. Entonces, adiós, bye, bye. No vamos a volver a hablar de eso. Así que no. Quiero que esta oportunidad de que le digas a Mariela lo que siempre le has querido decir. Pues, Ari, no tengo ni las palabras para decírtelo. Pero a mí en mi casa me inculcaron valores. Y me comentaron que siempre hay tres tipos de hombres. Los caballeros, los hombres y los patanes. Y por cuestiones de la vida o del destino, a mí me criaron como un caballero. Yo sé que hay ahorita muchos problemas entre ustedes tres. Me gustaría pagarle el dinero a Lore, llegar a un acuerdo tanto legal como entre nosotros. Y llegar a un acuerdo para poder pagarlo ya sea a meses, ya sea en diferentes cláusulas. Bueno, eso te lo agradezco, pero eso no te corresponde a ti. Pero yo quiero, lo que quiero es que le digas a Mariela. Ya deja los nervios. Es tu oportunidad. Venga, dile lo que siempre le has querido decir. Mari, siempre me... Desde hace cuatro años te había querido decir que me gustas mucho. Y que me siento muy desagradable por lo que haya pasado. Y siento que este no es el momento indicado para pedírtelo. Pero me gustaría que si pudieras andar conmigo para posteriormente, si se pueda haber una boda. Bueno, 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 bueno. Nos estamos yendo muy rápido. Pero wow, mi vida, mi vida. Vamos despacio. Ok. Mariela, no te pido que saltes a otra relación porque eso definitivamente no es sano. Sino que primero termina de sanar tus heridas y luego date la oportunidad con la gente que sí vale la pena. Lo importante aquí es que aquí en este foro hay dos personas que te quieren, te quieren muchísimo y te quieren de verdad. Ok, ahora sí. Abrazo, por favor. Abrazo. Véngase. Véngase. Yo con esto me despido. Gracias. Y de verdad, de verdad, no criemos, vayan casita, no criemos este tipo de patanes. Por favor. Bye, bye. 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 Bye.